Que celebras hoy y a la vez felicitar en el cumpleaños que celebras hoy Cantando, bailando, soñando un ideal, será el cumpleaños que no has de olvidar Cantando, bailando, soñando un ideal, será el cumpleaños que no has de olvidar Son diez mandamientos de amor que tendrás que cumplir para ser bien feliz Primero es quererme con loca pasión, segundo olvidarte de tu viejo amor Tercero es que siempre pensarás en mí, cuarto mandamiento comprenderme bien Quinto no burlarte de mi padecer, sexto que no dudes nunca de mi amor Séptimo besarme con loca pasión, octavo ser franca y andar sin rodeos Noveno es que sepas que soy tu gran amor Décimo que dices que serás buena esposa Y así alcanzarás la gloria del amor Oh, 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 oh оль ¡Gracias!